El Corazón San Nicolás Mata un vida contento, tan fiesta pa' tu mucha En mucha suerte y ahora mes nos panza a majar y un bes Pa' cantar con alegría y gozar cada día San Nicolás, amigo, por mi mucho chiquito es así, ¡gúl! Mi corazón, rabati, budi, budo, mi piata, teclaré, ¡quete, quete! Mata un vida contento, tan luna, lisa, Nicolás Mata un vida contento, tan fiesta pa' tu mucha Aicente el clasco, lúbida, ma pone mis zapatos, clás Tu día minta espera, si minta queda espera Un regalito, digo, pa' mi nunca tu día con él, ¡ok! Mi corazón, rabati, budi, budo, mi piata, teclaré, ¡quete, quete! Mata un vida contento, tan luna, lisa, Nicolás Mata un vida contento, tan fiesta pa' tu mucha Mata un vida contento, tan fiesta pa' tu mucha ¡Gracias!